Bueno, amigos y amigas, tengo aquí un actor que es un orgullo colombiano. Es Felipe Saray del Circo del Sol. Él está en el Circo del Sol y vamos a estar en Guadalajara, ¿sí o no? En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Y en dónde más? En México. En Monterrey. En Monterrey. Y en México. Sí, yo en México. En CDMX. Ciudad de México. CDMX. Entonces no se pueden perder el espectáculo donde está mi amigo aquí, gran productor, musical y aparte del Circo del Sol, Felipe Saray. Orgullo colombiano, orgullo colombiano. Si no, no se lo puede perder. Aquí. Él estuvo hoy, ¿dónde? ¿Dónde estuviste hoy? En la pelota de letras renovada. ¡Eh! ¿Sí? Entonces, wow. Entonces, maestro, maestro, o sea, maestro. Porque cuando uno trabaja en el Circo del Sol es porque hubo 50.000 hojas de vida. No. O muchas muertes. O sea, un papayazo. O sea, necesitamos a alguien que toque, necesitamos a alguien que toque acordeón en Los Ángeles. Busque a alguien. Y que salga con acordeón en Los Ángeles. Y el que estaba, no, 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 no lo encontramos. Dice, ¿usted sabe tocar acordeón? Y uno como buen colombiano dice, ¡claro! Así, ¡claro! Uno como colombiano jamás dice que no. ¡No, claro! Y uno llama a un amigo, oiga, ¿cómo se toca acordeón? Y uno un fin de semana, yo solo saco, lo saco el fin de semana. ¡Présteme el acordeón! ¡Présteme el acordeón! Que es que me salió trabajo en Circo del Sol. No, mentiras. Aquí está, aquí está Felipe Saray. Muchas gracias por lo que haces. Y en alto. Gracias a usted, maestro. Eso, para las que sea Felipe. Eso. Y que saludos allá a todos, al señor dueño allá, ¿cómo es que se llama? Don Quilal Liberté. Eso, Don Quilal Liberté. Un placer de Don Quilal Liberté a su selector de los estudios de Sol. Si necesita, vea cualquier cosa, yo me le pongo un ping-pong en la nariz y le hago. Y esta es la mamá, la orgullosa mami. ¿Sí o no? La orgullosa mamita de Felipe. Entonces, foto. ¡Eh! Otra foto. Otra foto. Otra foto. ¡Eh! ¡Eh!